Mi nombre es Manuel Rubí, soy de San Isidro de Heredia y tengo más de 40 años de estar dedicado a la pintura. Don Manuel tiene más de 40 años de pintar así, al aire libre. En un momento determinado y en un lugar en específico, capta hermosos paisajes. Juventud, el Ministerio de Cultura, juventud organizaba certámenes de pintura rural. Era una belleza ver tal vez casi 60, 100 personas pintando alrededor del pueblo. Entonces nos invitaban y nos llevaban en buses. Llegábamos ahí a mirar todo el mundo con sus familias y caballetes y pinturas y a divertirnos. Al final se hacía una reunión donde seleccionaban los mejores cuadros y unos bocadillos. Entonces era especial. ¿Cómo no me iba a enamorar de eso siendo joven? Entonces desde ahí comencé a ir solo también a pintar a los diversos campos. Don Manuel recorre el país con sus pinturas y caballete para retratar paisajes, costumbres y tradiciones ticas. Pues iba pintando por allá en Guapelis, estuve pintando. También estuvimos en Oroza y Cartago, en esa hermosa zona. He estado en las playas, he estado en el norte del país y en todo lugar. En realidad que cada 100 metros hay un detalle para pintar. Entonces es hermosísimo. Es de no alcanza la vida para estar programando tanta belleza. Claro afuera tiene esas circunstancias de que está el buen sol. Hay veces no, hay veces está nublado. Entonces hay que prepararse para todo un poquito. Por eso tenemos la fotografía rápida del celular como para inmortalizar un instante que uno ocupa. Pero antes no, antes de esto pues había que apurarle, apurarle más todavía. Y en tres horas, a menos tiempo, lograr lo mejor posible. Recuerden alejarse del cuadro un poquito para estarlo mirando, viendo cómo se ve mejor de atrás. Don Manuel se asegura de inculcar su forma de hacer arte a otros. Por eso les enseña todo lo que sabe. ¿Cómo voy a dejar este mundo y todo me lo llevé? Sería mal agradecido con la sociedad y con todo lo demás. No, hay muchos jóvenes y mucha gente que quiere saber eso y no durar muchos años tratando de descubrir algo que yo se lo puedo decir en poco tiempo. Excelente esa bruma, don Jorge. Excelente, excelente esos matices con nuestras orquestas. Uno pintaba sin ciencia con Toño. Empecé a pintar con ciencia y una perspectiva del mundo totalmente diferente. Su forma de trabajar la pintura gusta a nacionales, pero también a extranjeros, quienes se llevan su arte a distintas partes del mundo. Siempre acá dentro del país hemos expuesto en lugares donde nos han comprado cuadros y recuerdo que hace poco un japonés adquirió uno. Tenemos cuadros en los Estados Unidos, tenemos cuadros en Italia, en México, también en Argentina. Un hombre, fiebre de andar por todo lado y de compartir con otros su oficio. Así podemos definir a este talentoso y cibreño. Es una alegría que la gente que está alrededor se queda mirando. Mira qué mago, qué dichoso. Creen que uno aprendió solito, ahí nada más, que llegó la bendición de arriba. Ha llevado muchos años de sacrificio. ¡Gracias!